La Comisión Provincial del Partido Revolucionario Moderno ha recomendado la designación de Ho Chi Minh, que es un contable muy reconocido de aquí, de la plaza, un hombre con sobrada capacidad para dirigir la oficina de Senasa. Entonces, tenemos los informes de que vienen hoy día a imponernos otra persona que no fue la que recomendó la Comisión Política, la Comisión de Empleo de la provincia, las direcciones sonales, todos, todos estamos de acuerdo con que sea el compañero Ho Chi Minh que dirija la oficina de Senasa. Los partidos políticos son una familia, muchas veces están en la misma familia, en la pareja de esposo e hijo. A veces hay situaciones momentáneas de enfrentamiento, pero lógicamente que hay ese enfrentamiento, pero ya a la hora o a la media hora ya están abrazados. O sea, son situaciones momentáneas. Lamentablemente, hasta ahora hemos registrado muchos inconvenientes en este proceso de nombramiento de los parmeístas. y también el mismo trauma ha hecho que no se tome en cuenta un compromiso que hay con los aliados, porque todo el mundo sabe que Luis Abinader tuvo el apoyo de movimientos y de partidos aliados. Entonces, para ello hay un reglamento que le establece el derecho a tener el 20% de la empleo humana. Pero también eso ha tenido su dificultad, implementar lo igual que los empleos de los parmeístas. Gracias.